Es así como esta organización con este carácter clasista, independiente, democrático, de lucha, ascendiendo de hoy, ha marchado a lo largo y ancho de su existencia, a lo largo y ancho del país y que viene transformando este nivel de concientización del pueblo trabajador a través de la movilización, la denuncia, las marchas, los plantores y los víctimas que hemos sufrido a lo largo de los dos de los años por las represiones del pueblo que ha sufrido al pueblo por parte del gobierno. Esta represión... Ángulo 7. Periodismo para construir en común.